No somos nada, no somos nada Ay, mi palomita Soy solo un pobre viejo que no le importa nada Hijita, yo le dije al idiota ese Que tú seguías enamorada de él Ahora sí, le vamos a malograr el matrimonio ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermosas flores! Ese hombre sí que sabe conquistar el corazón de una chica A ver qué dice la tarjeta Ya es hora de que nos conozcamos Me invito a un café ¡Por el amor al Señor Dios! ¡Salud, compadre! Y llamo a las malcriadas para celebrar las últimas consecuencias ¡Y no va, che! Y la verdad es que sigo siendo virgen Perdón Me identifiqué mucho con el personaje ¿Puedo hacerlo de nuevo? Y en ese momento sentí Que debía disculparme por todo lo que pasó ¡Qué tonta, ¿no? En vez de quedarme en mi casa con mi hija y mi nieta recién nacida Yo, la tontonaza de Chana Va, te busca y te pide disculpas Porque nunca le engañaste con la tontonaza esa de Cancún Y ya ves Nunca debí ir a interrumpirlos Nunca debí llevar ese chifón Muy bien Muy bien, reina Muy natural Muy bien Así soy yo Natural Sin filtros Sin anestesia ¡Ay, mamí, pero ordinaria! Y esta Chana me hace acordar a alguien Pero no sé a quién Bueno, diré ¿Y? Me voy para Hollywood No, no, no Todavía un par de días Por favor, tienen que esperar Yo les aviso, de verdad Les prometo, ¿ya? Ay, por favor Vivi, no estoy chamullando a la gente ¿Puedes? Reina, es un proceso Tienen que esperar Nos vamos a llamar Usted no se preocupe, ¿sí? Ya, caballero, nomás, ve Sí, los llamamos en serio ¡Un asamón para celebrar! Ahí está, sí Sí, porque yo me deshidrataba Los acompaño con un John Casey Ahí está Yo brindo con ustedes Nosotros los llamamos No, 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 llame, ¿ca? Ya, muchas gracias Ya, chao, chao Ya Chao Chao Sí, sí, sí Yo le llamo de todas maneras Chao, chao, Pepe Chao, chao Gracias ¿Y? ¿Qué te parece? Reina es perfecta para Chana Perfecta Mi personaje se llamaba Edilberto Que era un viejo viudo Que estaba esperando la muerte El mío se llamaba Leandro Era un viejo vivo Que se hacía el muerto Mi personaje Cucho Era un pobre y triste en saco largo Sí El mío se llamaba Pepo Y era un borracho empedernido Mi personaje se llama Jael Un vado sin talento Estoy segura que a mí me van a dar el protagónico Mi personaje era súper intensa Se llamaba Leila Ay, no estuviste mal Pero yo estuve espectacular Es más La platana se ha sacado con la boca abierta De mi talento Seguro que te dan el personaje de Chana, mami Eso fijo Sí, mami Chana Chana me hace recordar a alguien Chana me hace recordar a Charo ¿A mí? La Viviana ha hecho esta película Basada en su vida O en la tuya ¿En la mía? Me parece que Reina no responde al perfil de Chana ¿Por qué no? Porque no tiene ni dulzura ni la belleza que corresponde ¿Qué dulzura? ¿Qué belleza? Digo, según tu perfil de personaje no responde a... ¿Sí? ¿No? ¿No? No, Reina es perfecta para el personaje Perfecta Bueno, tú eres la directora, ¿no? Sí, claro Oye, ya me cansé de buscar a la familia pobre Hay que empezar a buscar a alguien para la familia rica Por lo menos uno Sí, sí, sí Oye, ¿a quién llamamos? ¿Qué pasó? No sé, me está llamando alguien Ah, es una amiga de prensa ¿Le digo que te haga una nota por el premio de la película? ¿Ya puedes? Sí, ¿no? Sí, claro ¿Aló? Anita Venezuela Es Anita Sí No puedo creer que Viviana haya escrito un personaje inspirado en mí No puede ser Raúl no se lo permitiría Aprovecho y le voy a preguntar Sí, 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 sí El proyecto ha sido premiado Ya estamos haciendo el casting, sí Bueno, sí, algunos actores famosos y otros desconocidos Tú sabes cómo es la tendencia, ¿no? Así es Así es La historia es basada en hechos reales, absolutamente Entonces es verdad Sí, 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 no te preocupes Le doy la premisa a tu revista, ¿sí? Muy bien, adiós No puedo creerlo Ah, no, no, no Esto no se va a quedar así De ninguna manera El Bandrade El Bandrade es una buena opción No, Mariela Méndez ¿Eh? Mariela Méndez Mejor, ¿no es cierto? Es una mejor opción Ahí está, podemos llamar a Mariela Sí, voy a abrir la puerta ¿Me moras algo, por favor? ¿Querés el productor? Mariela Méndez Mariela Méndez me gusta Sí Ay, ¿dónde está Mariela? Ay, Dios ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos? Charo, esta no es manera de entrar a nuestra casa, ¿eh? Charo, ¿por qué entras así? ¿Qué te hemos hecho? Ah, ¿todavía lo preguntan? ¿Sí? Se burlan de mi familia y ahora se hacen los desentendidos ¿Pero quién se está burlando, Charo? Ustedes dos Yo escuché claramente cuando Raúl hablaba acerca de la película ¿Qué quieren hacer sobre nosotros? Tú lo acabas de decir Es una película, no es una burla Sí, pero tú hace tiempo tienes esa idea, Viviana Y pensé que se te había quitado de la cabeza Pero veo que no Insistes, insistes, insistes Y todavía pretendes que mi familia actúe para ti Charo, Charo Viviana ha ganado un premio muy importante por una historia Inspirada en los González y en los Maldini, nada más ¿Un premio? Sí Escribí el guión hace tiempo Lo presenté a este concurso y gané, gané el primer lugar Pero te juro, de verdad, te juro que no me voy a burlar Simplemente voy a retratar una realidad Nada más Viviana, ¿por qué te has obsesionado con nosotros? Pero yo no me... Son dos familias, muy particulares Una pobre, otra rica Las dos viviendo una al frente de la otra Es perfecto Claro, claro, que es perfecto Te estás burlando de la pobreza, pues ¿Qué? Los González viviendo en las lomas Ja, ja, ja Qué divertido Charo, es un proyecto serio Esta película va a participar en... En festivales internacionales En festivales importantísimos Claro Internacionales Como la película esta, La Teta Asustada Ahí está Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Con ese nombre? No creo que sea ninguna película seria Charo Sí Inclusive pueden ganar dinero por la locación Piensa en tu familia ¿La locación? Sí Sí, porque vamos a filmar en tu casa Claro Y con ese dinero extra puedes ayudar a tu familia Eso Ah, pretenden irrumpir en mi hogar Pero... Encima Ah, no Yo no voy a permitir que invadan mi casa Y la conviertan en un circo Ay, por Dios Charo Charo, por favor Esto es una película seria Es cine independiente Introspectivo Es... Es realismo psicológico ¿Eh? Por eso ni siquiera voy a contratar actores Quiero gente común y corriente Ahora nos dices corrientes Ay, por Dios Ay, no, pues Charo Ya, contigo no se puede No seas exagerada Ni crean que voy a permitir Que hagan esa película racista Que nos deja a los pobres Como unos bichos raros ¡De ninguna manera! Vino complejadita Es tu ex, ¿no? ¿Cuál bicho raro? ¿Tú también? ¿Yo también, qué? ¿Hiciste el casting para la película de la señorita Viviana? Ay, ni muerta, Félix ¿Pero por qué? ¿No te gustaría ser guamosa? No, no me gustaría Para mí que tú debes actuar bien bonito, Charito Tienes tu carácter, tu presencia Tu mirada fuerte Tienes tus cositas Ay, Félix No digas tonterías Y mejor me voy a hacer mis compras al mercado A ver si así se me pasa la cólera No digo yo Bien dramática es ella Tiene, tiene, tiene sus cosas Tiene, tiene, tiene sus cosas